¡Es argentino! ¡Mirá lo que es esa torta, por favor! Momento dulce de nuestro programa. Estamos con Vanessa, gran pastelera, Vane Almaraz, gran pastelera emprendedora. Bienvenida, Vane. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Contenta? Sí, estar acá es muy contenta. Qué lindo que hayas venido. Estamos muy felices. Ya que Emprendedores es una sección relativamente nueva en Cocineros Argentinos. Invitamos a trabajadores en el mundo de la pastelería que por ahí no tienen la posibilidad de ser visibles y creo que es una linda herramienta para brindar servicios. Así que acá no estoy solo para brindar un servicio, sino que juntos vamos a dar herramientas a vos, que estás del otro lado en casa, para que estás emprendiendo. ¿Querés ver cómo ensamblar esta torta hermosa dentro de un proyecto o un emprendimiento? Te vamos a dar instrucciones, te vamos a dar elementos, te vamos a dar recetas y te vamos a dar procesos para que te salga bien, para que la puedas almacenar, para que la torta llegue perfectamente al cliente y llegue fresca. ¿Te parece, Vane? Así es, me parece muy bien. Sí, es una hermosura. ¿La vieron esa cosa de locos que es? Torta drip cake, torta clásica. Bueno, contanos un poquito, es muy americana este tipo de torta, ¿no? Muy americana, muy de ahora, porque antes eran las tortas forradas con pasta americana y ahora empezaron las de buttercream y, bueno, están... Me encanta. Sí. Tenemos un montón de cosas para enseñarles. Entonces, lo primero que nos gustaría que nos enseñes y vamos a ir, a medida que avanzamos con la receta, ir contando un poquito lo que hacés, que estamos viendo imágenes de todos los productos que vos hacés, estamos viendo imágenes de vos trabajando, montando tortas en tu proyecto, decorando. Contame un poquito, ¿cómo empezó este loco proyecto de la pastelería? Primero empezó que salí del colegio y quería estudiar gastronomía, me la tiraron medio abajo y... ¡Epa! ¿Por qué? Y porque viste que te dicen, no vas a tener franco, no vas a tener navidad, ni cumpleaños. Bueno, era todo verdad. Es verdad, pero bueno. Era todo verdad. ¿Qué, André, querida? ¿Cómo? Bienvenida, Cosita, totalmente. Es así, nuestra profesión, y yo siempre lo digo, no nuestra profesión, todas las profesiones, cuando uno se entrega al 100%, se transforma en un estilo de vida, y la pastelería y la cocina es un modo de vida. Sí, tal cual. Y me parece que uno si lo vive con amor y pasión, lo puede trasladar a una manera de vivir gratamente, y por supuesto que vivir de eso es un gran regalo. Sí, bueno, me asustaron, estudié diseño e indumentaria. ¿Hiciste marcha atrás? Che, ojo, diseño e indumentaria. Bueno, tiene que ver con el diseño, sí, con el arte. Y yo creo que hoy haces estas tortas tan bonitas por ese camino también que hiciste en el proceso creativo de diseño e indumentaria, ¿no? Hasta que me di cuenta que no era lo mío, y dije, bueno, ¿por qué no estudiar la carrera de chef? Hice la carrera de chef, y me especialicé en la pastelería. Me encanta. Y acá estoy hace 10 años haciendo pastelería. Me encanta, quiero que enseñemos todo lo que más podamos en este tiempo de la sección, vamos a empezar, y me encantaría que empecemos, acá te dejo crema hirviendo, me encantaría que empecemos con ese chorreado, esa salsa o ganache, contanos qué es lo que usás para ese chorreado que es clásico en este tipo de tortas. Yo uso crema y chocolate, hay mucha gente que usa, lo hace con agua y chocolate, yo prefiero la crema más rica, le da más sabor. Esta es tu cámara, así que cuando quieras mirar y que te vean en casa, mirá esa cámara. Dale. Así que ponemos la crema hirviendo arriba del choco. Que algo interesante en esta ganache es primero la calidad del chocolate que utilicemos, ¿no es cierto? Que si usamos un buen chocolate va a dar buen resultado. Vané, contanos la proporción que usás en esta ganache, porque hay proporciones que tenemos muy en la cabeza para hacer una ganache, pero esta es totalmente inversa. Yo uso, en este caso, un poco más de chocolate que de crema. Bien. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco queda como más blandito. Muy fluido. Perfecto. Entonces, para que no esté demasiado chorreada, uso esto. Bien. La dejamos reposar unos minutitos y la mezclamos con batidor. Con batidor, obvio. Y la dejamos reposar hasta que esté un poquito más durita, porque así se derrite toda la buttercream. Bien. Entonces, primer dato importante. Hacemos la ganache del chorreado y no la llevas al frío, ¿no es cierto? Si estás muy apurado en el emprendimiento, le das un golpecito de frío, pero si no, la dejamos ahí. Buenísimo. Perdón. Esto, ¿lo coloreamos? Yo lo coloreo después. Bien, perfecto. Pero se puede colorear en el momento que quieras. Listo. Bueno, entonces, primer componente de nuestra torta, que es esta ganache fluida. El chorreado. Que en un chorreado, si queremos hacer un chorreado de chocolate negro, podríamos tirar una proporción como, por ejemplo, de 200 de crema y 100 de chocolate negro. Sí, sí, porque el chocolate negro endurece mucho más, así que sí. Atenti. O sea, que si queremos hacer ese chorreado de chocolate negro, es el doble de crema que de chocolate. Exacto. Si estamos trabajando con chocolate blanco, tal vez casi partes iguales, podríamos decir, de crema y chocolate. Sí, sí, sí. Bien. Y si es un chocolate con leche, no podríamos ir ni a partes iguales, ni dos por uno, sino que un intermedio, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Bien. Entonces, ir buscándole la fluidez según el tipo de chocolate que busquemos. Exacto. Sí, porque si no, después la cortás. Exacto. Sí, es un lío. Divino. Bueno, vamos a la crema, esa crema blanca tradicional. La famosa butter cream, que hay un montón también, esa merengue a base de merengue italiano, base de merengue suizo o directamente manteca con azúcar impalpable. Me encanta. Yo, en este caso, hago merengue italiano y la manteca pomada. Bueno, Mane, te está tirando un montón de data, te está diciendo que hay distintos métodos. Ella te va a enseñar un método. Para mí, el más rico. Sí, para mí también. El bromatológicamente más seguro, apto, porque vamos a pauterizar las claras, o sea que si tenés un emprendimiento, quedate tranquilo que esta crema va a ir súper bien. Y es una crema muy estable. Así que fíjate que queda lisa, no pierde esa textura cremosa. Ahí la estamos viendo después que está reposando. Y eso quiere decir que la crema está muy bien hecha. Así que presta atención y aprende a hacer esta crema que te va a servir muchísimo. Acá tenemos una cacerolita. ¿Te la prendo? Dale. Vamos. Yo parto de un poquito de agua. Sí. Ahí vas a hacer el almíbar para el merengue italiano, ¿cierto? Bien. Y agregamos el azúcar. Azúcar. Entonces vamos a la crema de chocolate blanco. No, esa no, la buttercream. Bien. 200 gramos de claras para el merengue y aquí tenemos 400 gramos de azúcar. El doble de azúcar. Exactamente. Bien. Siempre el merengue es el doble de azúcar. Bien. Che, buen dato ese que empezó. Fíjate que ella cubrió el fondo con agua y después le tiró el azúcar. Sí. Atenti. ¿Por qué haces ese proceso? No sé. No sé. Bueno, es una buena costumbre. Es una costumbre. Bueno, ¿por qué? Porque uno cuando... Así se humedece todo bien. Bien. No queda nada. Ahí está. Vane, está buenísimo. Fíjate cómo ella... De manera innata u orgánica hace un proceso que está bueno entenderlo por qué. Ella le pone el agua y después le tira el azúcar y de esa manera nos aseguramos que todo el azúcar se disuelva. Exactamente. Y que no quede ningún granito de azúcar pegado en el lateral, que eso no puede suceder porque si no se va a caramelizar. Así es. Buenísimo. Cocinamos. Cocinamos a 118. Bueno, mirá el arte de la magia de la televisión, Vane. No sé si el Dine nos puede ponchar esta cacerola. Tenemos un almíbar que es los 400 gramos de azúcar con tapadito de agua. Sí. Que fíjate cómo cambió la textura. Mirá, ahí se ve perfectamente. Mirá cómo logramos un almíbar denso. Bueno, eso es lo que necesitamos conseguir, ¿no es cierto? Sí, denso, punta, bolita, blanda, como le dicen. O yo hago la técnica que ahora por el COVID no se puede hacer, pero es con un batidor, soplar y si deforma el globito, ya. Buenísimo. Que ese proceso, ese método medio que lo descartamos con todo este contexto que estamos viviendo. Así es. Por cuestiones de salubridad, así que podemos meter una cuchara con agua fría o una cuchara y meterlo en el agua fría, que se forme la piedrita o la bolita y va muy bien, ¿no? Así es. Claras. Claras batidas en nieve y vamos agregando de a poquito el almíbar a 118. Bueno, dato importante, mirá cómo miren en casa cómo va a ir incorporando el almíbar, que es indispensable estar atento a este proceso para que tengamos una crema lisa. Fíjate cómo ella está volcando el almíbar por el costadito y de a poco, ¿no? Sí. Así que hace 10 años le metes mano al batidor, Vane. Le metemos, sí. Así es. ¿Allá en Monte Grande? Siempre por zona sur, sí. Siempre por zona sur, qué lindo. Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Mandamos saludos a toda zona sur de nuestra hermosa provincia de Buenos Aires, que muchos nos miran y nos siguen. Así es. La verdad que está bueno este servicio que no solo llega a provincia de Buenos Aires, Vane, sino que estamos llegando a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y eso está buenísimo porque hoy un montón de emprendedores están conociendo tu trabajo y están conociendo tu manera de desempeñarte. que la idea de este segmento es brindar elementos, herramientas para los que están del otro lado, que están animándose a comenzar con un emprendimiento, que lo hagan. Sí, es difícil, al principio cuesta, como todo, pero está bueno. ¿Cómo fuiste armando tu lugar de trabajo? Que me imagino que fue a pulmón. Fue a pulmón. Yo siempre trabajé en relación de dependencia hasta que por el miedo a no tener el sueldo, no poder pagar mis cosas. Hasta que, bueno, pandemia y no me quedó otra que largarme sola. Así que, bueno, arranqué con esto. Tengo mi cocina que me pude armar con mi horno eléctrico, con mis batidoras y todo eso. Y bueno, y acá estoy. Te hago una pregunta. Si le tenés que decir a un emprendedor las primeras tres cosas que estaría bueno que tenga como foco para el momento de armar su cocina, ¿qué es lo que tiene que invertir? ¿A qué le diste importancia a la hora de elegir en la inversión? Siendo pastelera, a la batidora. Batidora. Primero. Primero, una buena batidora, ¿no es cierto? Una buena batidora. Bien. ¿Horno? Y un horno eléctrico. Listo, te tiró dos datas. ¿Y me puedo sumar con una tercera yo? Obvio. Un buen freezer. También. Buen freezer, que si tenés una buena batidora, ¿para qué? Para lograr buenos productos en el proceso. Primero, tenés buen horno para cocciones, que no te haga piso, que no te queme, que las cocciones sean pareja. Y después, un buen freezer para almacenar, listo. ¿No te equivocás? No, tal cual. Freezer siempre separado. Separado del mundo de la cocina. Sí. Bueno, fíjate cómo va cambiando la textura de este merengue. Vane, tenemos un adelantado. ¿Crees que te pasa el merengue que tenemos adelantado? Mirá, tenemos un merengue adelantado. Seguí. Que esto está bueno. Si querés, apóyatelo ahí que yo saco los... Ah, usás la batidora, ¿no? Sí. Dale, pase nomás. Pase. ¿Por qué? Mirá, perdón, guapa. Mirá, tenemos este merengue hermoso que hizo recién. Este recién lo hicimos y mirá el brillo que tiene. Está muy caliente. Está muy caliente, se derrite. Bien. Mirá el dato que te está tirando. Ojo, atenti. Ella batió el merengue hasta que bajó la temperatura. Yo acá no siento más temperatura. ¿Por qué es importante que baje la temperatura? ¿Por qué es importante que baje la temperatura? Porque la manteca se derrite, chau. Está bien que se puede recuperar poniéndola en la heladera un rato y todo, pero ahorramos tiempo. Me encanta. La manteca es una crema, es una emulsión. No la queremos perder. Así que si se te derrite, que ahí te vayas tirando manteca. Ah, vale. Manteca. ¿Manteca pomada? Pomada. Bueno, mirá este dato. Mirá, la manteca cómo está. La presiono y es una crema. No está en bloque. Eso es clave. Voy tirando la manteca. Así es. Mané, todos dirán, che, pero me estás perdiendo el aire del merengue. Estás tirando manteca. Acá no importa, ¿no es cierto? No importa, no. Acá tengo que lo de una crema bien lisa. Sí, y no queda tampoco apelmazada. Queda aireada. Bien. Bien. Eso es buen dato. Buen dato. Sí. O sea que el merengue lo que hace es primero endulzar la crema, ¿no es cierto? Así es. Y segundo, darle linda, buena textura en boca. Exacto. Eso está buenísimo lo que está contando, ¿eh? Buena textura en boca, que eso hace que cuando hagamos la torta podamos disfrutar o comer esta crema y tengamos una textura rica, ¿sí? Así es. Yo voy a limpiar acá. Sí, está para todos lados. No pasa nada. Ahí vamos. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que estamos haciendo acá es una crema que la podemos saborizar si queremos, ¿no es cierto? Con lo que quieras. ¿Y la podemos colorear? También. Che, ¿te parece que la saboricemos? Exacto, dale, ¿con qué? A ver. ¿De limón? Me encanta. ¿Sí? Sí. Me gusta esta torta de limón, ¿eh? Sí, me gusta. Con chocolate negro, con dulce de leche. Me encanta. Y mirá lo que tengo. Y mirá lo que tengo. Che, ¿sentí el aroma? ¡Oh, no! Tremendo. Tremendo. ¿Querés una? Sí. Te voy a regalar una. Le vamos a regalar una, Cuartino. Le vamos a regalar una. Espera, te voy a echar una gotita. ¿Por qué? Porque esto es un aceite esencial. Una emulsión. Te voy a conseguir ricas emulsiones. Te voy a conseguir. ¿Está? Buenito. Una emulsión. Esto está hecho a base de aceite esencial de cítrico. Así que ponelo en poquita. Y ahora ya siento aroma a cítricos, ¿eh? Está buenísimo eso. Che, mostrános la textura. Que me encanta la textura que se generó. Mirá. La crema untuosa. La crema untuosa. Lisa. Está espectacular. Por ahí hay gente que no le gusta tampoco tan aireada. Se puede seguir batiendo. O sea que cuanto más la batís, menos aire va a tener. Claro, porque por ahí para... ¿Trabajarla? Trabajarla, queda con globitos y no está bueno. Entonces se sigue batiendo y no pasa nada. Eh, Vane, estás contando cosas muy importantes que a veces en el proceso uno lo piensa al revés. Dice, che, ¿quiero más aire? ¿Bato menos o bato más? Bueno, acá todo lo contrario. Cuanto más batís, menos aire vas a tener. ¿Por qué? Porque vamos a ir perdiendo el aire del merengue. Claro. Y cuanto más compacta y pesada quede la crema, va a ser mucho más fácil trabajarla con la espátula. Voy a hacer un dibujito a la pizarra, ¿te parece? No sé si querés ir pasándola a la manga, a esa. Voy a hacer, permiso, voy a hacer un dibujito para que entiendas lo que estamos armando. Mirá, te voy a dibujar una torta. Ahí va. Yo la vamos a hacer ahí con apertura hacia abajo. Esta es una torta que conocemos como tortas estructurales, que tienen mucha altura. Entonces, lo primero que necesitamos es tener una crema, que esta crema, que es la crema que vamos a usar, ¿para qué? Para cubrir toda la torta, es una buttercream, ¿sí? Conocida como buttercream. Es una crema americana a base de merengue y a base de manteca, que, ojo, nos explicó que cocinamos bien el almíbar, que batimos mucho. Eso ayuda a lograr buena estructura. ¿Para qué? Para que se sostenga la torta y después para poder chorrearla, que es el drip, ¿no? Este goteado, que es el clásico, es la clásica terminación de estas tortas americanas, que lo hacemos con ganas. Que le voy a hacer también una flechita y vamos a poner acá, le pongo la palabra drip o goteado, ¿sí? Y acá no termina esto. Tenemos la buttercream, que ya te la enseñamos. Tenemos el goteado y tenemos en su estructura, que no lo vemos, bizcochos, que están escondidos estos bizcochos. Pero estos bizcochos son muy importantes en el montaje de la torta. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier bizcocho. Tiene que ser un bizcocho donde tenga buen cuerpo y podamos encimar todos estos bizcochos con las cremas y tengan estructura. Emprendedores, no trabajemos con un bizcochuelo. Trabajemos con una masa batida pesada. ¿Qué significa masa batida pesada? Una masa a base de manteca y azúcar, ¿sí? Entonces, para esta torta necesitamos tener tres técnicas muy claras. El goteado, que es la ganache que ya nos enseñó que estamos dejando temperatura ambiente para que vaya logrando textura. La buttercream, que es la crema de manteca, que tiene que estar muy sedosa, muy lisa. ¿Para qué? Para el montaje de la torta. Y estos bizcochos que los vamos a utilizar ahora que vamos a montar la torta. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Me sale el profe de adentro. ¿Qué querés? Está perfecto. Bueno, vamos a... ¿Querés que montemos las ganaches que nos faltan? Dale. Porque te va a enseñar dos rellenos. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estamos bien, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas para enseñar y queremos enseñar todo lo que más podamos. Vamos ahora a la ganache de cuál? ¿De chocolate negro? Dale. Vamos a hacer una ganache para el relleno ahora. Ahí tenemos crema hirviendo que la volcamos sobre el chocolate negro. Así es. Bien. ¿Y ahí proporciones, partes iguales usás? Un poquito más de crema que de choco. Que de choco. Sí, porque si no queda muy dura con la heladera, queda muy dura. Bueno, ahí datos emprendedores. Si yo la torta la voy a usar para hacer una torta que va a ser para un casamiento, que tal vez, o un bautismo, que va a estar dos o tres horas afuera, hace 100 gramos de crema, 100 de chocolate. O 200 de crema, 200 de chocolate negro. Pero si la torta va a estar en heladera, bajale un poquito esa cantidad de chocolate, ¿sí? O aumentale un poquito la cantidad de crema. Entonces, no sea 100 y 100, que sea 125 de crema por 100 de chocolate negro. Entonces, regalamos una textura rica en boca. Así es. Muy bien. Y yo le agrego, después de mezclarla un poco, manteca para que quede un poco más también. Perfecto. Agreguémosle manteca. Mantequita, pomada. Pomadilla. Una buena cucharada, ¿no es cierto? Sí. Bien. O para que quede más untuosa, más sabrosa. Ahí estás haciendo entonces una ganache de chocolate negro. Negro. Che, ¿vale, por ejemplo, agregarle a esa ganache dulce de leche? Vale. Yo le agrego muchos a estas ganaches. Por ejemplo, si hago la ganache, estas cremas para la de chocolate blanco, me voy adelantando, ¿verdad? Sí, dale, dale. Entonces va contagiando la temperatura. Si yo hago una ganache de chocolate negro como la que hicimos recién, 100 de crema, 100 de chocolate y le pongo 100 de dulce de leche repostero, queda una textura cremosa increíble. O 100 de crema, 100 de chocolate negro y 100 de queso crema. También. Te queda una ganache de queso y chocolate espectacular para cubrir una carrot cake, para enmascarar una torta, lo que fuese. Me encanta, me encanta. Listo, entonces la ganache de chocolate. Ganache. Esa sí que descanse o vaya a la heladera, ¿no es cierto? Sí. Bien. También, si hay tiempo la dejamos ahí, si no hay tiempo a la heladera un ratito. Bien. Y la de choco también, mezclamos. Choco blanco. Choco blanco. Sí. Y en este caso yo le agrego galletitas, pero se puede agregar lo que quieras. Bueno, y acá te paso otra receta, que quedate tranquilo, que es la página de cocineros y en Instagram de Cocineros Argentinos vas a tener la receta de todas las cremas que estamos enseñando, pero en esta de chocolate blanco cambia la proporción. Es 100 de crema por 200 de chocolate blanco. Fíjate que las proporciones, dependiendo el tipo de chocolate que usamos, va cambiando. Cuanto más claro es el chocolate, más presencia tiene que haber. Cuanto más oscuro, menos presencia tiene que haber. Eso tenés linkearlo siempre. ¿Quieres agregar galletitas? Le voy a agregar. Ay, chale. Ay, chale. Mirá lo que es eso. Como tropezones. Así es. Tropezones de galletitas. Bueno, si hacés biscotti y te quedaron unos biscotis ahí rotos y no los vendiste, bien sequitos, adentro de la ganache y le queda espectacular. Todo se puede agregar a las ganas. Todo, todo. Entonces, tenemos la de chocolate negro. Tenemos la de chocolate blanco. Tenemos la que hicimos al inicio, que era la ganache del goteado, del drip. Tenemos la butter o la crema de manteca que enseñamos con merengue italiano. Y ahora vamos a los bizcochos. A los bizcochos. Che, un servicio completísimo, ¿eh? Te estamos enseñando todas las texturas, todas. Te hicimos laburar hoy, ¿eh? Te hicimos laburar. Te hicimos laburar. Dicimos, a ver, Vane, hoy, ¿sabés qué? Inauguramos un nuevo modo de emprendedores. ¿Cuál? De emprendedores, sí. ¿Qué vas a trabajar vos? ¿O no? Sí, es verdad. Es que es lindo, es lindo ver otras maneras. Es lindo ver otras maneras de trabajo, tener que tengas la oportunidad de mostrar tu trabajo ante un montón de personas que creemos que sos un valor muy importante hoy dentro del mercado para que demos servicio juntos. Así que, bienvenido. Y aparte, muchos emprenden ahora. Muchísimo. En pandemia mucha gente emprendió y está bueno. Sí, totalmente. Bueno, vamos a los bizcochos. Arranca. Arrancamos. Manteca pomada. Manteca pomada. ¿Te canto las cantidades? Dale. 250 gramos. ¿Vale trabajar con la receta de un budín para esto? Vale. Vale. La famosa cuatro cuartos funciona. Listo, listo. A mí me gusta esta porque tiene un poco de leche y, no sé, le da otra textura. Bueno, y veo que en tu receta le estás poniendo azúcar y le estás poniendo 440 gramos de azúcar. Bastante más azúcar. Bastante, sí. Bien. Bueno, ese azúcar lo que va a hacer es lograr un bizcocho mucho más húmedo y mucho más compacto. Entonces, va a tener más fuerza para que puedas apilar o encimar 4 o 5 bizcochos sin ningún problema. Claro, porque estas tortas necesitan estabilidad. Entonces, necesitamos que el bizcocho sea... Bien firme. Sí, bien firme. Bueno, tortas de bodas, emprendedores de pasteles de boda, este bizcocho es clave. Sí. Los podés sembrar también con una fruta, un fruto rojo congelado antes de ir al horno. Con lo que quieras. Con fruta seca, ¿no? Sí. Con pasta de maní. Con lo que quieras. Con botones de ganache, con lo que quieras y va al horno y te queda un marmolado espectacular, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, 225 de manteca blanda, 440 de azúcar. Así es. Y vamos con huevitos. Huevitos. Cuatro huevos. Cuatro huevitos. Buenísimo. De a uno también. Vamos. Y eso es importante lo que te está contando, ¿eh? Te está explicando que los huevos de a uno es clave para qué? Para que vaya logrando la emulsión, ¿no es cierto? Así es. Acá la idea, ¿qué es? ¿Es lograr una crema lisa? Una crema lisa para poder agregar los secos. Perfecto. Che, ¿cómo empezó este deseo por la pastelería? Ya sé que dijiste, che, tenía ganas y después me puse a estudiar diseño de indumentaria porque me pincharon el globo, porque me dijeron que no iba a tener navidades. Así es. Y en contra de viento y marea dijiste, che, dejo la carrera y me dedico igual a la pastelería. ¿Qué es lo que te motivó a eso? ¿Desde dónde nace este amor por lo dulce, por la pastelería? ¿O fue algo innato? ¿Te nació a vos? ¿Cómo se... En mi casa nadie cocina. Nadie cocina. Salvo mi abuela en su momento. Y bueno, ella sí me inculcó un poco. Ella también hacía suéteres, entonces como que me inculcó las dos cosas. Y bueno, me gustaba cocinar con ella mientras estábamos juntas. Qué lindo eso. Sí. Qué lindo. Mirá, fíjate cómo los amores o la manera de demostrar amor de tu abuela, que era seguramente la cocina y era seguramente tejiéndole algo a algún nieto o haciéndole algo de ropa. Así es. Demostraba amor y hoy vos, sin darte cuenta, estás haciendo lo mismo. Exactamente. Tal cual, sí. En cuanto a situaciones de lindas e importantes para otro, los pasteleros nos hacemos presentes sin darnos cuenta, ¿no? Eso sí. Eso es lo que más me gusta, llevar una torta, una fiesta, un cumpleaños y... ¡Guau! Qué lindo. Porque no nos llaman para momentos tristes. Por suerte. A veces te llaman para... A veces te llaman para... Para algún momento, si estoy imprimido, trae un pedazo. O para resolver algo, ¿no? Che, me mandé una. Sí, también. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, te voy a hacer la drip cake del amor. Y ahí te llaman. Che, entonces, emulsión. ¿Vamos ahora con la harina? Vamos con la harina. ¿Polvo de hornear también? Polvo de hornear, obviamente. Bien, entonces... O harina leudante también se puede usar. Está utilizando 250 gramos de harina con una cucharadita de polvo para hornear. Sí. Si no, le damos harina leudante. Harina leudante. Bien. Y de a poquito vamos agregando la leche. Me gusta esto que tenga leche. Lo hace un bizcocho con fuerza, con estructura, pero más suave en boca, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho este. El cuatro cuartos me parece muy pesado. Muy secote. Sí. Bueno, cuatro cuartos partes iguales. Manteca, azúcar, huevo y harina. Exacto. 200, 200, 200 y 200. ¿Qué pasa? Es la masa que usamos para hacer un budín, pero te queda muy tosca. Y ella te tiró el dato que le está tirando un chorrito de leche que te diría que son 200 centímetros cúbicos, que podés reemplazarlo por yogur también. También. Que podés reemplazarlo por queso crema, que podés reemplazarlo por una ricota, que podés reemplazarlo por una leche de búfala. Vivís en el campo y tenés la suerte de trabajar con leche cruda sin pauterizar, ponéle leche, en total va a ir a horno después. Todo eso son agentes que le va a dar mucha textura y cosa rica. Bueno, ¿esto es rin de cuatro bizcochos? Rin de cuatro bizcochos. Acá vamos a hacer dos, pero se dice. Listo. Vamos entonces con cuatro bizcochos. Cuatro bizcochos al horno, horno medio. ¿Cómo los cocinas? 180 como todo. Como todo, ¿no? Adentro. Menos algunas cosas específicas, después el resto 180. Muy bien, me encanta. Fijate que para los que dicen los pasteleros son complicados, es una pastelería que no es complicada. Como todo, 180. Sí, sí. Para qué vamos a poner el 160. No, no, listo. 180. Y listo, al horno. Al horno, al horno. Che, vamos al armado momento hermoso de los pasteleros que disfrutamos mucho, que es el armado de las piezas. Tenemos todo listo, ¿no es cierto? Así es, sí. Acá pida, pida y arrancamos. Hay muchas formas de armarlo. Sí. Hay muchas chicas que lo hacen directamente así, le van poniendo la buttercream y lo van montando. Yo prefiero así, queda mucho más prolijo. Sí. Y al momento de armarla es mucho más fácil también. Divino. Y te queda pareja. Y me queda pareja y todo. La misma cintura que usaste para uno de los bizcochos. Le pongo un acetato. De la altura. De la altura que más o menos va a quedar. Y ya. Listo, me encanta. Empecemos nomás. Vamos a beberlo un poco con algún almíbar, para que quede más húmedo todavía. Almíbar de... Puede ser almíbar de alguna fruta en conserva, puede ser almíbar de partes iguales, de lata de durazno, cualquiera de todo eso puede, ¿no? De lo que quieras. Listo. Tiene que tener un poco de lógica de lo que vas a tener de relleno. Bien. No vas a poner un durazno cuando le pones todo el chocolate, no sé. Me encanta, me encanta. Acá, por ejemplo, es de naranjas, está bueno. Le queda bárbaro con el chocolate negro, ¿no? Exacto. Así que está bueno. Entonces, embebemos el primer bizcocho. Sí. ¿Con qué empezamos? En el montaje. Yo pongo buttercream alrededor, hago como un... ¿Círculo? ¿Circulito? ¿Como un cordón? Como un cordón para que no se escape todo. Qué bien eso, ¿eh? A ver si nos lo toma. Fíjense que está haciendo como un contorno de butter, que eso está buenísimo. Eso nos ayuda a que toda la parte de afuera se vea blanca, ¿no es cierto? Así es. Divino, divino. Ahí vamos. Genial. Esa. Ahí, más o menos. Cordón de butter. Y agregamos, yo por lo general la hago invertida. Después la doy vuelta para que la parte de abajo... Te quede arriba. Me queda arriba y queda bien lisita como para poder... O sea que la textura que queremos ver arriba es lo que vamos a usar ahora. Exactamente. Si es que la usamos invertida, ¿no es cierto? Así es. Se puede armar como cada uno se sienta cómodo. Bien. ¿Vas a empezar con la de blanco? Voy a empezar con la de blanco porque es la más livianita. Miren el dato que está tirando, ¿eh? Empezamos con la de blanco. ¿Por qué? Porque es la que menos cuerpo tiene y es la que después al dar la vuelta a la torta va a quedar por encima, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Ganás de chocoblanco. Y aparte tampoco está bueno que la ganache negra esté arriba porque cuando cortás como que manchás toda la torta. Muy buena data. Te está tirando todos los secretos. O sea que de lo más clarito a lo más oscuro, ¿no es cierto? Yo hago eso. Me encanta, me encanta. Entonces cuando pasamos el cuchillo arrastramos colores más claros o pasteles a lo más oscuro. Claro, y no queda, sí. Segundo bizcocho. Segundo bizcocho. Fijate que ella montó y ahora lo parejo lo está logrando con presión, ¿no es cierto? Porque tiene mucha altura. No mucha presión porque después se quiebra y se empieza a chorrear y no está bueno, pero en la presión moderada como para que quede todo apenasadito. Bien. Segundo bizcocho y vamos con almíbar nomás. Almíbar de cítricos, qué ricos, almíbar de cítrico. Che, estos bizcochos están buenísimos, ¿eh? La receta, ¿eh? Mirá el punch punch que tiene, la esponjita que es esto. Mirá. Chicos, y lo toco y me quedan los dedos muy húmedos. Y eso habla de que el bizcocho tiene una humedad espectacular y eso que todavía ni siquiera lo embebió. Imagínate. Más el embebido, ¿eh? ¿Dulce de leche? Dulce de leche. Che, sabores que, ¿sabes qué es lo que me gusta de esta torta, Bane? Que estás usando sabores primero que gustan mucho. Estás haciendo una torta con mucha estructura y sobre todo rica. ¿Se acuerdan cuando íbamos a las bodas y donde nadie te comía la torta de boda? Decías, ay, ¿a quién le gusta la torta? Bueno, esto es una torta, chocolate blanco. Pensá, chocolate blanco. Luego, dulce de leche. Luego, ganas de chocolate negro y amargo. Almíbar de cítricos. Un bizcocho húmedo. O sea, tenemos todo lo que nos gusta y lo que buscamos en una buena torta, ¿no es cierto? Sí. Y la realidad es que son tortas caras. Sí. Que se cobran caro y está bueno que sea rica. Que no vas a pagar una fortuna una torta que después no es rica. Entonces está bueno. A mí me gusta meterle mucho todo. Mientras seguís montando la torta, ¿qué dato le podés tirar a los emprendedores a la hora de pensar cómo cobrar una torta? Qué tema, ¿no? Un temón, sí. Un temón. Primero, estandarizar recetas. Sí. Que sepamos que la receta te rinde tantas tortas, ¿no? Exacto. Para tener muy claro el costo de materia prima que tiene esa receta. Fundamental, sí. Eso es fundamental. Y ya hace muchos años, creo yo, que no se vende más la torta por kilo. Así que es también cuánto te lleva de tiempo hacer el diseño o lo que te piden. Y bueno, ahí vas viendo cuánto hay gente que es más rápida, gente que es lenta y vas cobrando mediados. Muy bien. Bueno, buen dato ese también, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mano de obra es un costo y es un costo que hay que tenerlo presente y en cuenta. Sí o sí. Sí o sí. Buenísimo. Ganás de choco negro ahí, ¿no? Choco negro, sí. Entonces, empezamos con la de choco blanco y galletas. Seguimos con dulce de leche. Terminamos con chocolate negro y último bizcocho. Y último bizcocho. El último bizcocho. Lo pones al revés, igual. Lo pongo al revés. Ahí va, miren ese dato, ¿eh? Lo está poniendo invertido. Para que todo sea más fácil en el momento de decorar. Muy bien. Fíjate que lo montó de una manera simple, fue poniendo, encimando según gusto y piacere. Fue generando una leve presión entre vuelta y vuelta. Y vamos ahora con esa torta donde al frío. Al frío, sí. Heladera. ¿Cuánto tiempo mínimo tiene que pasar por heladera esa torta? Y a mí me gusta hacerla un día antes. Hasta este proceso un día antes. Sí. Y yo que hice la crema o la buttercream junto con el bizcocho. Esa crema que me sobró, ¿la puedo guardar en heladera para el otro? Heladera, freezer, lo que quieras. No pasa nada. Buenísimo. ¿Y cómo la regenerás? ¿La sacás un rato antes de la heladera? Si tenés tiempo, la sacás un rato antes. Y si no, un poquitito del buttercream que está duro, lo mandás al microondas, lo tirás mientras va batiendo y ya se regenera solo. O sea, volver a batir para tener una textura linda y cremosa de nuevo. Che, miren lo que es esta torta. La Torre Eiffel. Esto es como el obelisco, el obelisco hecha torta. Mirá, miren lo hermosa, lo parejita que queda con este tipo de montaje que nos enseñó Vane, haciéndolo dentro de un papel acetato. Que cuando la ves así decís, te voy a tener un expertise, ¿cómo hago para que la torta me quede súper pareja? No, te está tirando tips y herramientas y modo de montar una torta que va a ser de manera simple. Y que te va a quedar prolija, que es clave, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos a la cubierta. A la cubierta. Vamos nomás. Es complejo. Yo, a ver, hay muchas técnicas. Hay gente que empieza con la manga. Yo arranco así y voy bajando con la espátula. Me encanta. Ella arranca de arriba para abajo. Fijate cómo cubrió toda la superficie de la torta. No tengas miedo, que vaya cayendo crema. Y es como ir poniendo enduidos sobre una pared, ¿cierto? Eso mismo, sí. Sí, viste que ahí el contacto con la albanilería nos vino bien en alguna vida de antepasado. Así es, sí. Hay que fratachar. Hay que fratachar, hay que fratachar. Che, cuando entro a las casas de albanilería y elijo las espátulas y me dicen, ¿qué vas a hacer? Che, ¿un revoque fino o grueso? Y yo les digo, una torta, me miran con una cara. Sí, sí, las compramos ahí, ¿no es cierto? Y sí, ¿o no? Sí, exactamente. Una espátula, una regla larga. Te vas a las casas especializadas para albanilería y la verdad que vienen muy bien porque cuanto más largas y lisas sean las espátulas que utilices, más pareja te va a quedar. Mirá esta escuadra lo que es, chicos. Ahí me la toma, mirá, mirá. Es espectacular, de plástico, apta para trabajar, higiénica porque la lavas bien y te ayuda muchísimo a alisarla. Acá estamos haciendo un, te diría, un revoque grueso, ¿no es cierto? Así, pim, pum, pam. Hay otras opciones que es primero hacerle como una pasadita de la crema, mandarla a la heladera para las miguitas y si no, te vas de una y le mandas todo y lo haces de una a la torta. Ojo el dato que tiró, viento que a veces trabajás con cremas, pasás la espátula y por donde pasás, arrastrás, levantás torta y decís, ay, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, podés hacer una pequeña cubierta así media, media que sí, media que no y a la heladera. Exactamente. Y eso te sirve como una protección de la torta. Y después, sí, de nuevo, con paciencia y alisamos lo más perfecto posible, ¿no es cierto? Así es. Esta torta de buttercream lo que tienen es que necesitan heladera y sus tiempos. Bien. Porque si le mandás de una así, por ejemplo, el chorreado, se derrite. Bien. Y si no le dejas... Mirá esto lo que está haciendo, por Dios, lo que parecía tan difícil de alisar y de emprolijar. Nada de pie giratorio, sino una madera, un plato, lo que tengas. Lo que tengas, sí. Apoyás, girás. Mirá cómo va alisando y va emprolijando toda esta torta, ¿eh? Sí. Pratachando, ¿no, Pipi? Pratachando, sí. Qué bien. Y ahora... Y ahora va llenando imperfecciones. Donde aparezca aire, cubrís. Un poquito de aire, cubrís. Me encanta. Me encanta, me encanta. Che, las mamás para tortas de cumpleaños de sus hijos, te digo que tenés... ¿O no? Sí, Mari. Tenés todas las herramientas, ya está. La tenés que hacer. No tenés escapatoria. Miren cómo... No hay excusas. Mirá cómo con la segunda pasada le va quedando espectacular. ¿O no? Sí, es. Y rinde bastante el battle cream. Está bueno. Rinde muchísimo. Arriba le podés poner battle cream o no. Si va al drip, no hace falta. Listo. Porque no se ve, pero bueno. Está un golpecito de frío, ¿no es cierto? Para poder bañar. Sí, sí. Se puede, sí. Mandala ya al freezer. Dale una asustada. Esta televisión no vivo. ¡Dale! Bueno, tenemos la torta que le estamos dando un golpecito de frío. ¿Por qué? Porque si no tiene un poquito de frío, lo que vamos a poner es... Va a llorar. Cuidadito. ¿Colorante? En polvo. Porque es chocolate y hay que usar uno liposolubles. Dato clave. Te dijo en polvo. Lo importante es que utilices... Hay unos en gel también. Hay unos en gel, en gel, en pasta, en polvo. Lo importante es que sean liposolubles. ¿Qué es esa palabra? ¿Eh? Es colorantes para chocolate. Colorantes capaces de disolverse. ¿En qué? Lipo, en grasa. No hidrosolubles, ¿ok? Eso quiere decir que vamos a lograr colorear la ganache, que es parte grasa. ¿Por qué? Porque hay crema, porque hay chocolate, con un lindo pigmento que está pensado y hecho para el chocolate. ¿Querés mixearla? No. Vamos, tenemos mixer. Sí, porque quedó pintita. Bueno, esto es, este proceso es muy normal y común en las ganache y cuando hacemos coloreados de ganache, que tenemos que pasarle mixer. ¿Por qué? Porque el mixer lo que hace es terminar de romper pigmentos, esos puntitos de ganache que por ahí no se logran integrar solo con mezclarlo. Entonces, al pasarle mixer, homogeneizamos el color y va muy bien. ¿No? Así es. Me encanta, ¿eh? Tenemos entonces lista la ganache. Entonces, ganache lista, por un lado. Ay, qué lindas cosas que tenemos acá que les queremos ir presentando todo. Mirá, acá, butter, que es la crema que había sobrado, ¿no es cierto, Vane? Así es. Acá tenemos la salsa o drip que hicimos al principio que la coloreó. Mirá lo que quedó, che. Mirá, mirá. Vane, te pasaste. Está espectacular. Y hay brillo que tiene. Listo, entonces la salsa drip. Y acá tenemos un montón de cositas para ir terminando. Qué lindo esto. Grajeas. Se puede decorar con lo que quieras, depende del motivo de la torta, obviamente. ¿Querés que la hagamos con esta para que se parezca lo más a la que hicimos? Que va a ser re linda. Dale. Y bueno, y vamos con la torta y que Dios nos ayude. ¿O no? Así. Esto es televisión en vivo. Bueno, mirá esto. Ella le dio un golpecito de freezer. En tu casa, dale un ratito más de frío. Dale un ratito más. Ella la va a alisar, le va a sacar el bordecito de arriba. Ahí tenemos papelito para que limpie la espátula si querés. Importante, ¿cómo empiezo a lograr este baño de drip? Empiezo desde el centro, empiezo desde el borde. ¿Cómo lo hacés? Pongo en el centro y voy tirando. Dale, dale, me encanta. Atenti, emprendedores, emprendedoras, mirá lo que está haciendo. Le puso en el medio. Mirá, mirá. Y ahí es como que va jugando. ¡Eco! ¡Qué linda! Miren cómo va cayendo. ¡Guau! Me encanta. ¡Ay, que me pongo meloso con este tema! ¡Pipi! Ahí va. ¡Qué bien! ¡Upa! Rojo pasión. Rojo sangre. Che, esta torta, escuchame una cosa. Esta torta, la rellenaste con las cremas que te enseñó y le pusiste frutos rojos. O le pusiste frutillas. Y la terminás con este drip así todo rojo furioso. Está increíble porque ves un color que tiene que ver con el relleno. Y eso está buenísimo, ¿no? Sí, así es. ¿Le terminás con unas grajeguitas abajo? Le tiramos. ¿Qué es lo que es esto, chicos? Me encanta. Y acá es pegándole, ¿no es cierto? Pegándole porque la buttercream hace que se pegue, ¿no? Fácilmente. Me encanta. Torta, torta drip de emprendedores, torta chorreada, con grajeas, con crema de manteca. Está buenísimo esto, che. Me encanta. Me encanta. O sea, es un enchastre bárbaro con las grajeas. Ah, es normal, es normal, es normal. Platito. Esperá, ¿tenemos un plato? Me arriesgo. No, un plato para pasarla. Sí. ¿Tiene bizcocho abajo? Sí, todo bizcocho. ¿Tiene bizcocho? No, no, no. No voy a arruinar mi carrera ahora por levantar la torta. No, levanto la torta. Tranquilo, tranquilo. Dale, decoremos nomás. También, si se puede dejar. Chequeate, chequeate si te permite hacerle los botoncitos, ¿eh? Porque fíjate que ella va a hacer algo. A ver. Por eso, si se puede dejar un rato en la heladera, mucho mejor. Para que no se levante todo. Vamos a intentar a ver qué pasa. Sí, te está. Acá la valiente sos vos. Che, mirá lo que es eso, chicos. Torta en vivo. Con los tiempos de televisión en vivo. O no sé. Mirá lo que es esto, chicos. Acá hay amor, ¿eh? Acá hay amor, amor por la profesión. Le ponemos un poquito más de... Me están poniendo los temas. Che, cortamos la torta, la que tenemos acá. Corta una porción. Uy, ay, ay. A ver, voy a cortar acá. A ver, acá estoy bien, ¿sí? Voy a primero, cuchillo, mojado. Uy, mirá todo el corte que tiene esto. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Servilleta, por favor. Voy a limpiar el cuchillo. Vamos de nuevo al corte acá. Chicos, esto está... ¡Uy, hermoso! ¡Uy, hermoso! Hermoso. Corto, de nuevo. Che, voy a hacer una porción a los cocineros argentinos, ¿eh? Para que podamos disfrutarla. ¿Quién quiere una porción? ¿Quién yo? Todo el control, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Está lejana, como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios. Solo queda lejos de mi desengaño. Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando. ¡Cena! ¡Bravo! Un aplauso para Vane. Genia, total, emprendedora. Gracias. Inauguramos una nueva manera de trabajar en Emprendedores Argentinos, que es la que más me divirtió, que fue la no hacer nada. ¡Charlón con vos, Vane! Gracias, Lucho. Es un sueño. Vane, quiero primero que cuentes tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Sigan su perfil de Instagram, porque es hermoso. Mis redes sociales son en Instagram, lop.pastelería. L-O-P.pastelería. ¿Por qué lop? No sé. Lo dejamos para el segundo capítulo. L-O-P.Lop.pastelería. Siganla, que hace unas cosas espectaculares. Vane, un aplauso para Vane, que la rompió toda, nos enseñó todos los secretos de esta trip. ¡Hey! Gracias. Que tengo una data...